Lo he titulado, la luna excesiva de corazón torturado y alma que llora. ¿Te parece muy cerebral? Bueno, cuéntame más cosas sobre la chica con la que vas a ir al baile del ex-Luzor. Qué cariño, te vas a volver por otro camino. Hasta la semana que viene, te quiero, cuídate.